Good evening, good evening, everybody. Hoy tocó un poco así, en modo. Mr. Torres. Mr. Mendoza, Rosina. Good night, teacher. Por aquí, bien, digo yo. Vaya bendito sea Dios. Tengo un poco trabajado. Amo comida, es más que bendición. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Bien, ya esperando que me quitan los puntos. ¿Y qué fue cortada? No, me operaron el túnel del Carpio. Ah, túnel Carpiano, ¿qué le dices? Ajá, sí. Me operaron. Así que, ya no aguantaba, ya estaba que, no aguantaba el dolor ya. Ya no podía comer, no podía escribir. Incapacitada. Sí. Como, es mi mano dominante, pues, tenía que. Sí, me imagino que tiene que ver con la mano dominante, como dice usted. O sea, que tuvo que aprender bastante con la zurda en estos poquitos tiempos. No, yo soy zurda. Ah, perdón. A los zurdos siempre nos exigían escribir con la derecha o usar la derecha. Es cierto. Antes era dedicado a esa parte de pedagogía. Y regañaban y todo, entonces. Y aprendió. Ajá, yo puedo comer con la derecha, o sea, no me costó. Se vuelve un poco ambidiestro, a los que le conocen como ambidiestro, ¿no? Sí, nosotros, sí, los zurdos no somos ambidiestros. Somos, somos ambidiestros. Sí, es cierto. La mayoría. Recuerdo que, hoy ya no, ¿verdad? Pero es cierto. Mi hija dice que una compañera de ella, que en ese entonces, quizás hace cinco años, todavía en el colegio, en su época, igual. O sea, es la mentalidad de la gente. Uy, pero llevar a alguien, digamos, a, perdón, va. Estar trabajando por un colegio en el que me hacen eso, está algo delicado. Sí. Sabiendo, digamos, que, o sea, debería de permear, digamos, la nueva pedagogía. Y alguien hace cinco años ya debieron de abandonar esas prácticas. Yo, se pide, que le amarraban a veces hasta el brazo izquierdo. Gracias a Dios, a mí no me amarraron. Pero sí me, o sea, con un, casi con un palo me pegaba la maestra. Vaya, es que iba con la derecha en el pizarrón. Ajá. Fue bien delicado todos esos años, pedagógicamente hablando, ¿verdad? Está bien que lo enseñen a uno a ser ambidiestro. Pero no que lo obliguen. Fíjese que para mí no tiene sentido. En el sentido de que entonces sería de enseñarle a los derechos que, 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 que lo hagan con la zurda. Exacto. No, pues sí. Pedagógicamente no tiene sentido. O sea, creo que el problema se da más a nivel, por así decirlo, industrial. En el sentido de que todas las cosas casi son, tienen diseños para derechos. Empezando desde los pintres, cuadernos. Las tijeras, algo tan sencillo. Las tijeras. Entonces, por eso le digo yo, ¿verdad? O sea, eso quizás, no, porque no, para mí, para mí, a mi criterio, en el sentido de, digamos, que es como, digamos, Messi le hubieran amarrado la pata para que no le pegara con la zurda. O sea, dejaría de ser Messi, ¿no? Dejaría de ser, le hubieran quitado en esencia lo que es la persona. La personalidad de la gente. Sí, entonces, me extraña lo que usted dice que todavía hace cinco años decir. Sí, así me dice mi, ajá, yo, mi hija me comentó. Y yo, ¿qué? Le digo yo, sí, mami, hace poco, me dice. O sea, no, la gente todavía tiene esa mentalidad. Pero qué difícil. Pero ya hay, ya hay, ¿cómo se llama? Que ponen a los maestros en jaque, en cárcel. Sí, pero es que, voy a decir algo. Te mandas. ¿Qué necesidad hay, pues? O sea, mi criterio es que qué necesidad hay. O sea, y perdón, ¿verdad? Pero, ¿cómo le digo? O sea, sin ánimo de nada, no se esperaría eso de un profesional, por lo menos hace ese tiempo. Sí entiendo que quizás hace 30 años, digamos, que no había evolucionado la pedagogía. Pero hace cinco años que un profesional venga todavía con. Hacer eso. Hacer eso, es decir, así como que, por favor, pues. Bueno, pero yo agradezco porque, hoy, agradezco. Sí. Porque me ha servido. Sí, sirve. Pues sí, pero, pero como usted dice, va, una cosa es haber sido enseñado, digamos, por la necesidad. Y otra, bajo el esquema de. Bajo el palo. Exacto. Bajo ese esquema como de, no, mire, tiene que hacerlo, pues. Porque si no, entonces, no, es bien difícil. Sí, sí, eso sí. Bueno. Good evening, everybody. So sorry. Good evening. ¿Por qué no hay que poner corbata? I hate them. Ya no tanto, pero tuve algo por ahí, ya no me quise cambiar, así es que, gocen de verme formada alguna vez de ahí, casi solo en, en, ¿qué? En, ¿cómo le dicen? En polo. Casual. Casual. Es que es más, a veces, hoy por el calor, pero, hay que hacer lo que hay que hacer. So, welcome again, welcome again to the PNIT, o Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. I mean, it's given by Inglés Corporativo, Regal International, sponsored by INSAFOR. Okay. In English, it's English for Work Program. Today is our four session. Hoy es nuestra sesión número cuatro. Y es, esperemos una vez más poder aprender un poco, que de nuevo hay para aprender hoy. Sean bienvenidos todos. Por favor, vamos a lo que vamos. So, entonces, good evening, Rosina, Cristian, Brenda, Adi, René, Claudia, Marcela, Maritza, Wilfredo, José Alexander, Graciela, e Ingmer. Ah, me he posteado el típico, we are online. We are the world. Take it easy. We are the children. We are the womb. So, let's start giving. We are online. Ahí estamos. We are online. Thank you. That's it. Veamos entonces. Hoy vamos a empezar con algunos saludos. Generalmente aún desde la escuela se nos enseña el famoso, how are you? Y usted, ¿cómo se responde? I'm fine. Thank you. Dice. Y las cancioncitas y todo eso. Y no es que esté mal. Pero, qué decir, existen muchas formas y formas hasta cierto punto más coloquiales que se deben de enseñar. Claro, ahora yo debo de tener cuidado donde las voy a usar, ¿no? Por ejemplo, usted a su jefe, ni muy conocido que sea, le va a decir, ¿qué onda vos? No, ¿qué? Puede ser amigo de años, pero hoy ya es el jefe. Ya es el jechu. Entonces, desde esa perspectiva, yo debo de entender que aún también entre los norteamericanos hay saludos que son coloquiales, familiares y que se usen. Y pues se los voy a enseñar, vamos a aprender y usted debe de distinguir el momento en el que muchas veces podemos usar. Por ejemplo, llega alguien algún día, tal vez a su empresa, llega un americano, pues ahí sí es lo común, ¿verdad? Hello, nice to meet you. Y él generalmente le va a contestar, nice to meet you too. Bueno, ya si después, digamos así, usted se casa con la hija o el hijo que se casa con él, digamos, ya le va a decir, hey, what's up, buddy. ¿Qué onda va? Entonces, pero ya hasta que hay ese nivel de confianza. Eso para que entiendan y distingan, o sea, entre formales e informales, ¿ok? Vamos entonces, déjenme ver... Comparto pantalla. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí estamos. Ay, ay, ay. Quiero ver. Acá está. Ok. Curse, English for Work Program, Basic Module No. 1. Session No. 4. Mr. Carlos Alexander Anaharro. February 20... Oh, my God. El año se me fue, niños. Todavía fue un buen año. Dicen que los maestros vamos a pasar corrigiendo por lo menos unos dos meses. Siempre ahí están los niños. Profe, puso 2022. Así es que para los teachers, you know. February 2023. ¿Ok? Possessive Adjective and Possessive Nouns. That's the topic for today. And here we have some greetings. Ok. Greetings son saludos. Ok. Y estamos con el más común que es hello. 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 Meet the teacher. ¿Y cuándo uso hi? Ah, hi. Es el más común. Está por acá, pero es ya más informal. O sea, cuando yo saludo a alguien por primera vez, usted decir hello. Ya después de la segunda o tercera ocasión. Oh, it depends of the level of trust. Depende del nivel de confianza. You say hi. Luego, los más formales está good morning, good afternoon, good evening, nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocer. Luego está hi. Probably the most commonly used reading in English. Morning. Así como nosotros. Ya a veces ya no decimos buenos días, sino que la gente se dice cuando decimos buenas. Buenas. Entonces ya algo así es como decir morning. Ok. Ya en lugar de decir good morning, ya dice hey morning. How are things with you? O sea, se sobreentiende. Por eso está acá entre paréntesis. Se sobreentiende. Permítanme. Dime un momento. So sorry. Entonces decía que es how are things. Es como cómo están las cosas. Ok. Y no tengo que decir with you porque se sobreentiende. Por eso es. Este es otro. A mí me encanta. Hey, what's new? Algo así como ¿qué hay de nuevo? Tipo box bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? What's new? Ok. Luego tenemos. It's good to see you. It is when you haven't seen someone in a while. Usado cuando no has visto a alguien durante algún tiempo. Hey, qué bueno verte. Ok. Así como cuando ya de años usted o de meses no ha visto a algún compañero. No ha visto a algún compañero. Entonces you say, you say, it's good to see you. Ok. Or it's good to see you again. La aplicación. Esta es la aplicación. Niños y niñas. It's what's up. Es como ¿qué pasa? ¿Qué sucede? También se puede interpretar como ¿qué onda a veces? Hey, what's up, buddy? ¿Qué onda a veces? Este. Se puede interpretar así. How is it going? O how it's going? O how is it going? Es otro también como. Hey, ¿cómo van? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te está yendo? Ah. Otro que es. What's happening? O what's happening. Ok. Aquí hay 14, mi hijo. O sea, ¿hay más, profesor? Sí, hay más. Yo, por ejemplo, poner, permítanme. Siempre uso de ejemplo uno como ¿qué es este? Lo puede buscar después si quiere. Y es algo así como what's cookie. Como ¿qué hay? ¿Qué hay? Y usted va a decir ¿qué galleta? Cookie es galleta, pero usted no. O sea, obviamente no es, ¿no? Sino que en contexto se entiende que está diciendo como ¿qué ondas? ¿Qué hay? O sea, depende. Así como usted, así como nosotros. O sea, ¿qué le puedo decir? Porque generalmente los latinos, cuando nos vamos, decimos, ya vengo. Y ya es algo coloquial. Uno no dice, ya me voy o regreso en un momento. Sino que dice, ya vengo. Ya vengo, le dicen. Y uno así. Si usted le dijera eso a un gringo, quizás le dice, ya vengo. Pero si se está yendo. O sea, entonces son como coloquialismos. Son como cosas familiares entre nosotros. No es que uno ya entiende, pues. Dejo de compartir. ¿Preguntas en esto? No. 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 Ok, vamos entonces. Voy a pasar lista. Ay, otra vez. Me están atacando. Seguido me atacan hoy. Hello. I am the partner of ALF, you know. And I was talking with ET. We are talking about attacking the earth. Please. Houston, Houston. Me copia, me copia. He sido abducido. No, no, ya estuvo. Ok. Today is... Tuesday, no. Thursday. Today is Thursday. February 2nd. Ok. Thursday, February 2nd. Adi Beatriz Reyes. Presente. Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Present teacher. Brenda Ivette Moreno. Present teacher. Good. Claudia Maribel. Claudia Claribel, perdón. No sé por qué se me cruzan los cables. Perdón, Claribel. Me parezco, pero no. Claribel, vamos a decir. Claribel Menjibar. Present. Claudia Marcela Rosales. Present. 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 Ok. Déjenme, voy a estirar esto acá. Vamos a ver. Eso. Ahí estamos. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bulaños. Francisco Javier Erazo Celaya. Present. Ok. We missed you yesterday, Francisco. Graciela Saray Ramírez. Present. Ingmar Argueta Ramos. Present. Ingmar, sé que está ahí, no me ha contestado. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Good. Jessica Otilia Torres. Present. Present. Alexander López Pérez. Present. Good. Carla Janet González Cruz. Present. Oh. How do you feel today, Carla? Better? Yeah. Better. So, so. Ok, good. So, so. So. Maritza Elizabeth Martínez. Present. Good. Good. Patrick Beatriz Quintanilla. Present. ¿No está Patrick? René William Torres. Present. Good. Rosina Elizabeth Reyes. Present. Susana Carolina Rosales. ¿No está Susana? ¿Cómo no? Susana Carolina Rosales. No, no here yet. Wilfredo René Mendoza. Wilfredo tampoco. Se cayó al inter. Ok, so, sorry. Teacher, buenas noches. Ah, Patrick. Perfecto, Patrick. Gracias. Patrick. Ok. Wilfredo René. Quizás tiene problemas con el audio. Y Susana. Va. Perfecto, Wilfredo. Present. Ok. Good. Susana Carolina. No está por ahí. No. Ok. Ok. Ready with this. Ah, Doris Alejandra Bolaños. Perfecto, Doris. Ahorita, Inmer, presente. Y Doris. Perfecto, Doris. Solo Susana estamos pendientes ahí. Quizás no sé qué le ha pasado a Susana. Muy bien. Present. Perfecto. Bien. Ya, perdón. Ya dije que vi a Susana, pero no me ha respondido todavía. Perfecto. O sea, 16. Bien. Vamos a compartir. ¿Qué es lo siguiente acá? Possessive Adjectives. ¿Qué son los Possessive Adjectives? De hecho, usamos uno cuando decimos My. Los Possessive Adjectives son los adjetivos posesivos. Demuestran esa posesión. El primer día, creo, o el segundo, alguien me preguntó por qué You tenía una R. Exacto. Entonces, ahora explico que ese es un adjetivo posesivo. Eso es Your. My, y aquí hay ejemplos. My car, my cards. Your house. Our, que es nuestro. His es de él. Her es de ella. Its es de eso. Our es nuestro. Your es de ustedes. Y their es de ellos. Así son los Possessive Adjectives. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a usar? Por ejemplo, digo, my name is Carlos. Her name is Cristina. His name is Wilfredo. Our, ¿qué? Our teacher is Mr. Najarro. Por ejemplo. Your books. Los libros de ustedes. Entonces, their notebooks, los cuadernos de ellas o ellos. Y así. Esa es la forma de usar los Possessive Adjectives. Esto es bien sencillo. Acá está. Mire, I. O sea, acá están los pronombres. Muestro. Al pronombre I le corresponde my, por ejemplo. O sea, es decir, lo muestro así, pero quiere decir que I is my, no digo I name is, sino que digo my name is. No digo you name is, sino que digo your name is. No digo she name, sino que her name. No digo he name, sino que his name. Y así con cada pronombre le corresponde un adjetivo Possessive Adjectives. Y acá están algunos ejemplos que ya los dije. Bien. Dejo y empecemos quizás este. A escribir por chat, señores. Un ejemplo. Escribamos por chat. Un ejemplo. Veo el chat. Empiezo a ver el chat. Escribamos un ejemplo. No sé. Dígame algo que tiene por ahí. Mi carro, mi casa, mis hijos, nuestro trabajo, nuestro negocio. Qué sé yo. Trate. Está bien, Carla. Tratemos de usar. Ajá. Our father. Nuestro padre. My house is white. Sí, solo que house está mal escrito porque es una O. Ajá. My laptop is black. Muy bien, Graciela. My dog, Rosina. My dog is amar. My book, Patrick. Muy bien. Vamos los demás. My laptop is gray. My computer. Sí, pero traten de usar otros. Ok. No solo el my. Traten de usar otros. Solo alguien me ha usado ahí el otro cuando me puso our father, por ejemplo. Traten de usar otros. My phone. ¿Qué es my phone? That's my dog, Inmer. Sí, va. Ok. Her book. Perfecto. Your cars. Tus carros. Exacto. Sus caballos. Muy bien. Ah, perfecto. Your TV is plain. Muy bien. Her book is black. Muy bien. Ya vamos mejorando. Your parro is green. Your flowers. We. No entendí. Eh, eh. No entendí, Inmer. It's my cell seat. Muy bien. Sí, es mi teléfono. Our dogs. Our friendship. Nuestros perros son amigos. Muy bien. Your plants. Your house is pink. His car is new. His cat is big. Muy bien. Muy bien. His cat. Here is. Aquí está más José Alexander. Porque ahí no puedo decir her is beautiful. Puedo decir she is beautiful. Porque no es algo que le pertenece. Ahí estoy usando algo de descripción. Ok. Your car is red. Our house. Perfecto. Estamos bien. Our teacher is a robot. Hey, come on. Our parents are old. No always. No always. Alejandro. Just sometimes. Their brothers. Aquí Carla y Anette. Their brother. El hermano de ellos es alto. Sí, está bien. Our shirts. Muy bien. Your boyfriend. Muy bien. Vamos. Ya participaron casi todos. Muy bien. Perfecto. Entonces, veo que han entendido eso. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Sí, 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 profe. Dígame. Yo. Cuando se usan los poses y adjetivos, siempre va después de uno, un sustantivo. Digamos. General, una vez más, la regla dice que sí. Pueden haber casos excepcionales, Cristina. Pero la regla dice que sí, porque generalmente el adjetivo modifica al nombre. Por eso es que casi siempre y por eso son adjetivos. Ok. Por eso es que van casi siempre, pero puede ser algún día puede encontrar algo diferente y pues le decía, creo que le explicaba a Brenda que el inglés tiene cien reglas y mil excepciones. O sea que son más las excepciones a veces. Ok. Así, no, hombre, tranquila. Y ahora voy así como, ay, no, pues cómo va a costar. No, pero ya no sabemos cinco. O sea, nos faltan los cinco noventa y cinco. Bueno, ya van llegando. Claro. Gracias. Bueno. Bien. Hoy toca entonces rápido al trabajo. Los vamos a mandar a grupos a trabajar. Les voy a asignar una hoja con posesim, posesim adjetivos. Dígame, Carla. En la opción, digamos, de your y de there, ¿cuál sería como la opción como de su y sus? A lo que pasa es que, como le explicaba a un grupo que tenía Adi hace como dos días, que ahí depende del contexto. Es decir, una cosa es decir ustedes y otra cosa es decir ellos. A veces es como, es decir, como le digo ustedes es menos, como podría decir, es más quizás familiar ustedes que decir ellos. En ambos no me incluye. En español ustedes es ustedes, pero quizás es como un poco más familiar. Ahí es el your y ellos ya es un poco menos familiares cuando quizás es decir, vaya, lo voy a poner así. Ustedes son parte de mi familia. Ellos no lo son. Entonces, para contextualizar, ustedes es como un poco más de confianza. No se preocupe, Inmer. Pero ya ellos es más como, más como decirlo, más formal. Entonces, your se elige cuando es ustedes y el there es cuando es de ellos. No sé si le aclaré, Carla. Sí, sí entendí, pero digamos, por ejemplo, con el ejemplo que le puse, digamos, en ambos contextos hubiera estado bien, como your brother is all, is all, or your brother is all. Ah, sí, en ambos contextos. Es decir, no varía mucho, digamos, gramaticalmente, no, no varía mucho. Semánticamente, quizás varía poco. Es decir, pero en realidad, si usted me dice, mire, y si un examen me aparece, tiene que depender del contexto. No se preocupe, Susana. Eso es lo que pasa, Carla, que a veces los contextos me mueven en inglés. El inglés es más de contextos, más que a veces. Es como le decía al principio, cuando me dicen, what's cookie, no me están preguntando cuál es galleta, sino que me están diciendo como qué ondas, qué uvas, o sea, algo bien así. Entonces, eso es lo que sucede. Ok. Perfecto. Bueno, entonces vamos a trabajar, chicos. Los mando a sus grupos. Ya saben que no los hago yo. Los hace, los hace Zoom. Y ya les comparto por este WhatsApp la página. Quiero ver. Brenda, 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 Brenda. Sí tiene dos sesiones, ¿verdad, Brenda? O sea, eso es para que no le estén llamando en una y aparezca hablando en otra. Por eso la mano a veces ahí como que. Eso a veces así como que. Va. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna otra sesión? Sí. No, ¿verdad? Solo Brenda en el caso. Que a veces entiendo que estén de dispositivos por. Tal vez a algunos no les funciona. Va. Entonces, vamos a abrir. Ahí. Y ya les comparto por el WhatsApp. Si me vuelvo robot, ya saben que es porque. Está cargando el Inter. Y cuando está cargando el Inter. Es que me queda hasta congelado. Me vuelvo robot. Me atacan los. Y. 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 Javier, Alexander, Inmer, falta que se conecten. ¿Qué tienen que hacer? Completar con el posesivo. Ahorita no voy para la 4. Sí, teacher, solo yo estoy en el grupo 4. Ahorita vamos a ver qué ha pasado en el grupo 4. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el 4? Francisco Javier no ha entrado, José Alexander. La voy a sacar ahorita. Sé qué les ha pasado a estos muchachos. La voy a mandar para la sala 1. Para la 1 la mandaré. Va. La 3. La 3. Ok. Hola. ¿Está claro ahí qué vamos a hacer? Yes. Ok. Yes. Para entender es otra cosa. No, si solo tienen que poner el... A veces, yo les digo, ¿verdad? Ustedes se detienen un poco traduciendo. Y es cierto también. A veces hay que traducir para entender. Pero básicamente acá lo que hay que poner es el possessive adjective. They have a car. Eso está fácil, ya lo saben. ¿Qué dice ahí? Ellos tienen un carro. Ellos tienen un carro. Ajá. Entonces... Este carro es de ellos. Exacto. ¿Cuál sería entonces? Their... Exacto. This is their car. Exacto. Piece of cake. Vamos, vamos. Vamos. Me estiren, me estiren. Todo el sitio es que no se aguanta. Así de sencillo está. Ok. Pero ahorita no hay más. El segundo, el segundo sería... The cat has a fish. Your car. This is... They have a car. Ajá. This is your car. No. Porque es... Recuérdense que dije que cada pronombre tiene su possessive adjective. ¿Cuál es el DDI? Their. 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 Entonces... Ellos tienen un carro. This is their car. Exacto. This is their car. Sí. Your car has a fish. Este es el carro de ellos. This is their car. Ok. This is... Fish. It's fish. The cat has a fish. It's fish. It's fish. This is... This is... It's fish. This is... It's fish. No sé. Vamos a revisar. Sería. Si no me sacan la respuesta y así empiezan los grupos. Una cosa es preguntarle la duda al profesor y otra cosa es preguntarle la respuesta. ¿Cuál es el sujeto? That is... Ali has many books. Dígame. Este es el nombre personal definido. Definido. Entonces sería it. ¿A dónde? ¿En cuál? Dos. ¿En cuál? En la dos. Ah. Es it. Lo que... Ah. No, pero es que aquí hay que identificar cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la oración? El cat. Ah. Entonces, ¿cuál sería el pronombre? Están aquí arriba, perdón. El posesivayet. ¿Y cuál sería? It is. It is. Ya ven. Está fácil. Ustedes la respuesta. ¿Quieren que yo les dé? Ajá. Miren, comentan errores, hombre. Duden para que aprendan. La duda es buena. Pues sí, ahí estaba la duda. Sí, Patrick. Profesora tenía que ser también. Estos profesores. Miren, y de Liceo Cristiano, ex profesora también. Ah, de verdad. ¿De cuál? San Bartolo, Guadalupe, Matasán. ¿Hace cuánto estuvo en Guadalupe usted? ¿Hace cuánto estuvo en Guadalupe? Hace ya varios años. Yo fui director de Guadalupe por seis años. ¿Después de quién? De la San Carolina. ¿De quién? Carolina. No, después de Carolina llegó Silvia. Después estuvo tres meses Ceci de Guerrero. Después de Ceci de Guerrero llegó Anabelis. Y después de Anabelis usted. Así es. Y ahí ya no había Sanabelis, vi yo. Hasta Anabelis. Todavía estaba en San Bartolo. Estaba Silvia. O no, todavía con Anabelis fue. Estaba Silvia en San Bartolo. Ajá. Después de Anabelis quedé yo. Seis años estuve ahí. De director. Dos de profesor. Ajá. ¿Y qué daba inglés? ¿Inglés? ¿He sido profesor de inglés? No, pero después le digo yo a ella que me volví director seis años. Guau. No, hombre, guau. Eso es asusta. Pero bueno, se aprende. Algo es algo. Por lo menos ya no le cuentan. Sí. Muchas cosas. Vaya, pues continúen, chicos. Solo chicos hay aquí, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Patrick, dele a usted. A mí me falta, pero ya casi. Va. ¿Y Wilfredo? ¿Questions? Igual no falta. Me falta todavía. Sí, I have a question with the... With the eight. The dogs have a bag of buns. These are... They're. Their bones. Ya, porque ahí explicaba que it es solo plural. ¿Cuál es el singular de... ¿Cuál es el singular de este sujeto? Es ellos. Ajá. ¿Y por qué no puede ser his? No, porque es de dogs. Esa S cambia. De dogs. Son los perros. Los perros tienen una bolsa de huesos. Esta es la bolsa de ellos. O estos son los huesos de ellos. Their bones. Teacher, en la número dos sería lo mismo. Ah, no, ahí no, porque ahí es solo un gato. Ahí es de carne. ¿Y la número seis? The monster. Ah, the monster has wings. Those are... It podría ser... Those are its wings. Porque no podría decir él. Podría ser él, pero para ponerle, digamos, gramaticalmente, qué le correspondería, sería como eso. Por eso son las alas de eso. O sea, que para... Ajá. ¿Qué hable? Dele, dele, dele. Dele, no se preocupen. Es que, bueno, lo único que se me ocurre es, si estoy utilizando Dave, es... O sea, los adjetivos, los oposentivos, los posesivos, adjetivos, solo se utilizan con respecto al sujeto, nada más. Exacto. El complemento no tiene nada que ver. No, no, no. Ah, ok. De acuerdo al sujeto. Dígame, Brenda. Yo tengo una duda. En la tres, donde dice Ali, en la número tres, es, por ejemplo, Ali has money books. Vale, déjeme ver algo, permítame. Ya, ya le ayudo. Solo déjeme. Yo le he puesto... La sala uno lo voy a mandar. Por fin, sí. Permítame, es que se me están ingresando otras personas y estoy, este, mandándolo ya a las salas. No sé, esta es la cuatro, creo que le va a venir uno. Vale. Me dijo, perdón, Brenda, perdóneme, perdóneme. En la tres, donde dice... Ah, pero es similar a lo que preguntaba, Cris. Ali has many books. Ajá, Ali tiene muchos... Libros. Muchos libros. These are... Aquí sería your books, ¿verdad? No, your books, porque se entiende que Ali posiblemente sea un nombre femenino y es her books. Es de, por ejemplo, de she. Exacto, de ella. Ah, pero aunque allí sea en plural, no sería... Ah, pero es que en plural está books. Y como ya dijo Cristian, los posesivos van en función del pronombre al que se refieren. Y el pronombre es ella. Ajá, es que es lo que le decía y ya más o menos me había quedado un poco claro con lo que decía. Entonces sería, para él y para ella es here. No, para él es his y para ella es her. Ah, ok. Ah, ¿y por qué no es him? Ah, es que eso ya son demostrativos. Ya después los vamos a ver. Esos son demostrativos. Ah, ok. 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 Vale, si quiero ver, espérense. No me vaya a confundir. Sí, pero es... Sí, es... Ajá, los otros son demostrativos. Por eso es. Después los veremos, los demostrativos. I was delayed because I was explaining another stuff. Por eso me retrasó. Vaya, vaya. Tell me. Todos los bombardeamos. Espero que le hayan llegado todos los mensajes. No, generalmente no llegan, fíjese. Sí. Y me apareció un mensaje que estaba ocupado con otros. Ah, pues, ajá, pero no llegan. A ver, cuéntenme. Tenemos dudas existenciales. Ah, vaya, no se preocupe. Vamos a tener... Cristina se las va a detallar. Vamos a tener más dudas, pero bueno. No, teacher, lo que pasa es que, como algún tip, digamos, para que fuese un poco más fácil para nosotros, o como dice que hay mil excepciones en inglés, para utilizar el possessive adjective de it's, viendo las oraciones... Possessive adjective de it's. Solo tengo que saber qué son cosas. No, pero ajá, pero para los animales se usa también ese. Ah, va. Lo que pasa es que en los animales la trampa es cuando son más de uno. Y, por ejemplo, pueden ver en la oración... Voy a poner dos oraciones de ejemplo. La oración cuatro... Ah, no, sorry. No, la oración dos. La dos. The cat has a fish. This is... It's fish. It's fish. Exacto, porque se está refiriendo al gato. Siguiente oración, número ocho. The dogs have a bug of buns. Los perros tienen una bolsa de huesos. These are... They're. ¿Por qué ya no uso it's? Porque aunque son animales, las terceras personas solo son singulares. Entonces, aunque sean animales, ya después los plurales. Y en el caso del monstruo. Ah, en el caso del monstruo... A ver, sí, es cierto. Fue otro caso que se suscitó. Generalmente, la regla dice que he solo es masculino. Acá podría ser tanto el, his, o podría ser it's. No hay, digamos, una... No hay una regla clara, porque podría ser el monstruo, o qué es eso. Exacto. El estilo Bob Esponja. ¿Qué es eso? Ah, entonces... Obvio que puedo decir, it's... Espérate, para ver bien la oración, podría decir, the monster has wings. Those are his wings, o those are its wings. Y ambas serían válidas. O sea que, cuando es un animal, pero es en singular, sí se usa it's. Exacto. Y cuando es en plural, se usa it's. Ah, entonces se usa there. There. Sí. There, ok. Preguntábamos si siempre que era una... Oye, the cat, the dogs... De hecho, que la regla dice que it es para cosas y animales, objetos y animales. Ajá. Ahora bien, cuando son más de un animal, ya como dije, uso there. Más de un animal, there. Sí, porque ya no puedo decir it's, porque las terceras personas, al igual que en español, solo son singulares. Entonces, a veces uno dice, mire, ¿y por qué son terceras personas? Básicamente es por esto. ¿Quién es la primera persona? Yo, que soy el que hablo. ¿Quién es la segunda persona? Tú, que es con el que estoy hablando. Y él, es del que estamos chambreando. Él, ella o eso. Entonces, por eso son terceras personas. Me llegan sus definiciones. Sí, soy maestro. Soy maestro. A mucha honra he sido maestro ya por alrededor de, ¿cuánto? Ya voy a llevar 20 años en este ruedo. No, como 18 llevo. Entonces, para los objetos, sea singular o plural, siempre va a ser it's. No. Lo mismo aplica también. Bien, aplica, por ejemplo, yo digo, un lap, ¿cómo podría decir? Quiero ver si hay alguna oración aquí que me ejemplifique. Quiero ver, monster, you have a Batman picture. This is, no, you, digamos, I have a teddy bear. Ah, vaya, por ejemplo, puedo usar la 9. Quiero ver, no, porque no es, no es my. Quiero ver. Ah, no hay ninguna que tenga cosas. Casi todas tienen objetos. No, ajá, ajá. Ajá. Pero es decir, por ejemplo, ¿cómo podría decir? Ah, vaya. Quiero ver, posesivos. Posesivos. Es que con objetos se me ha ido algún ejemplo ahorita. Pero, es decir, pero aplicaría la misma regla que con animales. Es decir, si hablo de uno es it's, si hablo de varios, ya es there. Ok. Chivísimo. Objetos y animales. Ok. Ok. Aclaro nuestras dudas. Muchas gracias. Ya no tienen, ya menos dudas existenciales. Ya van a poder. Menos dudas existenciales. Podemos continuar. Exacto. Cuando es el plural, cuando es el plural de ella, por ejemplo, ellas. Ah, es there. Porque there es neutro. There is neutral. In English, there is neutral. Nosotros. En español, nosotros tenemos nosotros y nosotras. Ellos y ellas. Pero en inglés, they are neutral. O sea, son neutrales. O saco de la sala para ir. Plural de ellos, plural de ellas. Siempre vamos a usar el de ellos. De ellos. De ellos. Para el plural de todo. ¿De todo cómo? No. ¿De él y ellas? De ellos, de ellas, de cosas y de animales. Sí. Ellos, ellas, de cosas y de animales. ¿Sabes qué? Es decir, ellos pueden ser cosas, animales, objetos. Ok. Y no tienen género. Son neutros. Como dije, en español manejamos género. Algunas cosas son neutras. Pero en el caso de los possessive adjectives, they are neutral. O sea, son neutros. Ellos y nosotros. O sea, we no es. We es de ellos o de ellas. O de nosotros o de nosotras. Como que llaman. Ok. Ok. We. Thank you. Ok. No sé si tienen más de alguna duda. Dígame, Brenda. Tenemos un montón. Bueno, no. Yo creo que en términos generales nos surgió una duda. Dígame. Hablando sobre animales, por ejemplo, en los ejemplos que estaban en la oración, como era un gato, un perro, usamos el his. La pregunta es, en los animales se toma como his o here, dependiendo si es un gato, una gata. O es como en los objetos, que los objetos, como no tienen género, todos son his, ¿verdad? Exacto. Vaya. La duda clara. Entiendo. A ver. La regla general. La regla general es que para los animales uso his. Eso es la regla general y la gramática más pura. El punto se ha dado hoy, por ejemplo, que ya algunos ingleses y norteamericanos toman a los gatos, perros, pericos y cualquier mascota como parte de la familia. En ese sentido, han empezado a poner apelativos humanos. Llámese a esto pronombres. Yo no sé antes ustedes. Aquí me voy a meter a otro rollo. Antes decían, por ejemplo, que a los animales no se les ponían nombres propios. Póngale que usted le pone Roberto a su perro y lo llega y se llama Roberto su novio. Ahí usted dice Roberto, o sea, perdón, pero él va a decir, ¿a quién le estás hablando? Entonces, por eso era la recomendación. Digo, pero ¿cuál es el punto hoy? Que se ha hasta cierto punto humanizado. En ese sentido van a hallar algunos textos, yo ya les he leído, en el que dice he, refiriéndose a animales. Y es más, a algunos objetos, pero a veces son más que todo como figuras literarias. ¿Alguien de lenguaje sabe las figuras literarias? ¿No? No recuerdo cuál es el nombre de la figura literaria que le pone, humaniza un poco los objetos. Entonces, a partir de eso se ha dado eso en la regla. Pero la regla más pura, la gramática más pura en inglés dice que it's, o it, perdón, en el caso del pronombre. Y it's, para el possessive adjective, es solo para objetos y animales. No sé si aclaré la duda. ¿Fui claro en mi, en mi explanation? Sí. Ok. Ok. Vamos a ver cuánto nos alcanza el tiempo. Vamos entonces, vamos a hacer algo. Cristian me va a decir rápido, solo un nombre y su ocupación. Luego Susana va a decir la ocupación, va a decir el nombre y la ocupación de Cristian. Por ejemplo, vamos a empezar. Cristian empiece conmigo ahorita, antes de que siga Susana. Ok. Ok. Tengo que decir su nombre y su ocupación. No, usted me lo dice primero y yo luego voy a decir el suyo. Hello, I am Cristian. I am a graphic designer. Ah, ok. His name is Cristian. And he is a graphic designer. Eso voy a hacer. ¿Se entiende qué es lo que voy a hacer? Sí. Vaya, Cristian otra vez, pero hoy lo hace con Susana. Ah, hello, I am Cristian. I am a graphic designer. Perfecto. Susana. He is Cristian. He is. Graphic designer. Graphic designer. Vale, pero cambiemos algo, Susana, y todos. Trate de usar el posesivo. His name is Cristian. Y aquí puedo decir, his occupation is, or his job is, graphic designer. Ok. His name is Cristian. His occupation is graphic designer. Perfecto. Muy bien. Hoy Susana se presenta y William va a hacer eso. Ok. Hello, my name is Susana Rosales. And my occupation is a teacher. Ok. William. Ok. Hello. My name is William. No, a ver, usted va a decir lo de ella. Usted va a decir, her name is, ok. Y su ocupación, la de ella. ¿Sí me entendió, William? Eh, lo puede repetir, profe, por favor. Ah, va, usted va a decir el nombre de ella y la ocupación de ella. Usando los posesivos. Her name is, y her occupation is. Ok, her name is Susana, and her occupation is teacher. Is a teacher. Perfecto, va, así. Hoy se presenta a usted, y Javier nos va a ayudar a decir lo suyo. Hello, my name is Frenet William. My occupation is engineering instructor. Ajá, engineer instructor. Mr. Eraso, he's working a lot. Ok. His name is René William, and his occupation is engineer, engineer. Engineer, instructor. Ah, le faltó el instructor. Y se enoja, William, si no le dicen instructor. Ok, that's ok. Good. Hoy usted, Javier, se presenta. Hi, I am Francisco Eraso. I am payroll assistant. Ok, Claudia Claribel nos va a decir ahí. Ok. His name is Walter Eraso, dijo, ¿verdad? Javier. Se va a enojar, Alejandro. Se va a enojar, Javier Eraso. Javier Eraso. Es que casi no lo escuché. Javier Eraso. His here occupation. No, here no, se va a enojar, él es. No, perdón. His occupation is, I don't remember. Payroll assistance. Payroll assistance. Él es el asistente del que paga, a él le pueden reclamar. Ok, give me a 20. Cuando se atrasa, cuando es 15 y a las 6 y no hay nada en el cajero y usted ahí esperando, pues con él se puede. Pero se dice payroll assistant. Payroll. 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 That's it. Payroll assistant. Yeah, payroll. Payroll. Yes, payroll. Exacto. Así es. Payroll. 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 No payroll. Payroll. Ok. Now my name. Se presenta Claudia y Patrick nos va a ayudar. My name is Claudia Menjiba. I am a lawyer. I am a lawyer. Perfecto. I am a lawyer. Good evening. Ajá. Claudia and... No. ¿Cómo va a empezar? El posesivo, ¿cuál es? Hair. Exacto. Her name is Claudia and... Hair occupation or her job. Her occupation is lawyer. Exacto. Muy bien. Hoy Patrick se presenta y Graciela hace la introducción de ella. Hello. My name is Patrick Quintanilla and I am a teacher. Graciela, tuvo problemas con el audio. Graciela. Ah, pero hoy creo que ya... Sí, pueden repetir porque me desconecté en la computadora. Estaba teniendo problemas. Ah, va. Por favor, Patrick, le han dado la oportunidad que repita otra vez. Ah, hello. I am a Patrick Quintanilla and I am a teacher. Okay. Her name is Patrick Quintanilla and her is a teacher. And her occupation. Her occupation or her job. And her occupation is a teacher. Exacto. Okay. Muy bien. Hoy preséntese usted y Rosina va a hacer su introducción. My name is Graciela Ramírez. And my occupation is administrative assistant. Okay. Her, her name is Graciela. Good. Her occupation or her job is assistant. Administrative assistant. Administrative assistant. Assistant. Yeah. Administrative assistant. Rosina se presenta y Claudia Marcela hace los honores de introducir ahí. My name is Rosina. My occupation is self-woman. Self-woman. Okay. Her name is Rosina. And her occupation is saleswoman. Okay. Good. ¿Quién fue Andrea? Bien coqueta esa foto que me tomaron. Ahí después la abordo. I'm just kidding, guys. Solo estoy bromeando, chicos. Okay. Estaba viendo, estaba viendo algunos mensajes. Okay. Claudia se presenta entonces y Cristina hace los honores de presentarla. Así como que son los ponentes ahorita y los están presentando. Okay. Okay. I am a Claudia Rosales and I am a Government Sales Manager. Hi, Cristina. Ya sabemos a dónde correr. Con micrograma, cabal. Her name, yes. Her name is Claudia Rosales. Her occupation is... Government. Government Sales Manager. Ah, Government. 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 Sales Manager. Sales. Government. Sales. Manager. Ah, ok. Si, her occupation es Government Sales Manager. Si, that's it. Ok, Cristina, se presenta y Wilfredo va a ser o no de presentarla. Ok. My name is Ana Cristina Hernández. I'm a teacher. Here's name Ana Cristina Hernández. Here's Her 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 profession Her name Ana Cristina Hernández. Her name is Ana Cristina Hernández. Her profession Ok. A teacher. He's a teacher. Good. Wilfredo con Abby My name is Wilfredo Mendoza. My profession is Administrative Agronomics. Ok. Abby Ok. His name is Wilfredo Mendoza. His occupation is Administrative 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 Agronomic Agronomic Ok. Muy bien. Abby y Doris. Thank you. My name is Abby Reyes. My occupation is Yeah se me olvida Teacher no He's a teacher Yeah he's a teacher He's a teacher Se le olvidó que es una profesora de barbaridad. Menos mal las colegas Por eso las tengo aquí que me ayuden La comprendo Vamos Doris Her name is Adi Reyes Her occupation is Teacher Good Adi Perdón Doris con Susana Ok My name is Doris Bolaños My occupation is Business Administration Open your mic Susana Her name is Her Her name is Doris Alejandra and her occupation is Business Administration Yeah Ok Si Susana y Brenda Yo digo verdad Yes My name is Carolina Rosales and my occupation is a teacher Ok Ok Hi Her name is Susana Rosales and her occupation is a teacher Ok Good Brenda con Maritza Ok My name is Brenda Moreno My occupation is architect Is an architect Ok Her name is Brenda Moreno and her occupation is architect Is an architect Muy bien Maritza Maritza con Itzamar My name is Maritza Martinez I am an accountant I am an accountant Good Isamar Are you there Isamar Ah yeah She's there Tiene problemas con el audio No se preocupe Isamar oímos que tiene problemas con el audio no hay problema este Jessica haga los honores de presentar a Maritza fue así ya que Isamar tiene problemas con el audio Jessica please Uy la occupation repítale Maritza no estaba en la clase como no como no aquí he estado pero fue la occupation ok my name my name is Maritza Martínez I am an accountant 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 ok yeah sería your name is Maritza her name her name is Maritza her occupation accountant is accountant 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 yeah bien Jessica con presentes y José Alexander no sé cómo está José Alexander no iría con Maritza verdad no iría con Jessica Jessica se va a presentar ahorita y usted luego pregunta usted perdón la presenta I am Jessica I am customer service ok perdón repeat repeat please good repeat please I am Jessica I am customer service customer service customer service perfect here name is Jessica here occupation occupation is customer service good here recuerden que es here no here it's here here perdón no don't worry estamos ahí Alexander usted se presentaría y luego Carla lo va a presentar a usted perfect good evening Carla my name is Alex my occupation is architect he's an architect ok good evening his his name is his name is Alex and his job is architect his job is architect very good Carla con no sé cómo está Imer con el audio hola sí va pues Carla se presenta e Imer le pregunta la presenta perdón ok hi my name is Carla my job is agent call center ok good oh no 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 recuerdo agent call center ah call center bueno debes usar mucho la ya gracias no worry bien Imer se presenta y lo va a presentar quiero ver mister Ordóñez creo que no había presentado a nadie porque él empezó ok my name is Inmer my occupation is engineering engineering agronomic engineer ok ok hello his name is Inmer and his occupation is agronomic engineer good excellent ah pues más o menos así niños se van usando ok los possessive adjectives voy a pasar lista ahorita y vamos a luego a un tema a otro tema es el que terminará de ocuparnos esta noche veamos Adi Beatriz Reyes Granados present good me arroba la locura Ana Cristina Hernández Serrano present Brenda Ivette Moreno present Claudia Claribel Menjibar de Santa María present Claribel solo déjeme decirle que usted ha sido la ganadora de la lotería hoy hoy usted sacó el número de la suerte ay que me va a dar 10 minutos de mi tiempo después de la clase sé que no se puede ir a dormir antes ellos son ganas qué barbaridad que no estén alegres por eso Claudia Marcela Rosales Orantes me acuerda porque si no me voy a ir good yo le acuerdo ¿cómo fue? yo por eso ayer me fui porque no sabía que era yo sí le tuve que escribir qué pasó al grupo pero regresó muy bien Cristian Alejandra Ordóñez present Doris Alejandra Bolaños present Francisco Javier Erazo ya le va a tocar que pagara Francisco me está gustando planillas otra vez excelente Graciela Saray Ramírez se fue Graciela tuvo problemas con el ahí está perfecto Inmer Argueta Ramos Isamar Cárcamo sí está ahí tiene problemas con audio todavía Isamar Jessica Otilia Torres present good está bien Isamar ya la escuché yo sé que tenía problemas con el audio lo siento José Alexander Pérez present good Carla González present Maritza Martínez present Patrick Quintanilla present René Torres present teacher Rosina Reyes present present ok Susana Carolina Rosales present y Wilfredo René Mendoza present good bien que vamos ahora vamos al possessive noun que es el possessive noun ya vimos possessive adjectives possessive noun es cuántos cuántas van a la sala de belleza cuántos van al salón a cortarse el pelo y ven ahí chusitas salón y usted a ese salón voy yo dice ah ahí a chusitas salón y le ponen esa pequeña ese y usted qué chivo suena verdad ah pues ese chusitas salón que van significado perdón qué fue díganme cómo fue no sé me perdí el comentario de alguien ahora vamos a ver qué significa eso ahorita les explico qué significa para que usted ya no diga qué chivo suena o mira ya le puso ahí ya puso negocio la niña fulanita y ya le pone ahí ah ya le dije o pasitas salón o pasis salón ahí dependiendo de dónde usted vaya vamos entonces comparto pantalla y aquí está veamos pasis salón eso qué son los poses noun también conocido como el genitivo sajón esa pequeña esa pequeña que no se llama no se llama tilde acá se llama apóstrofe ok o en español se llama apóstrofe ese apóstrofe y esa ese me indica que el objeto que sigue es de esa persona cuando usamos el genitivo sajón o poses now when we speak of something and we want to show that that thing belongs to some other person we can use the possessive noun to express it examples that book does not belong to john it is williams de quien es el libro ese libro no le pertenece a john de quien es aquí no dice que ese libro es de william esta pequeña este pequeño apóstrofe o coma como le dicen algunos pero es apóstrofe con esa s ya dice que permítame quiero ver ya dice que esto dice que los libros le pertenecen a este señor por ejemplo they are andy's parents ah esta pequeña s está diciendo que son los papás de andy ah y aquí dice they are not los papás de dona de quien son los papás de dona y como los etiches de ahí no dice que son los papás de alguien ah esta pequeña este pequeño apóstrofe y esta s hacen esa función cuando usamos usamos un apóstrofe para mostrar que algo le pertenece a una persona o animal esta parte bien puntual cuando when the possessive noun is singular we write the apostrophe after after noun examples the bag belongs to sandy the bag is sandy eso dice que cuando dice cuando usamos el apóstrofe para mostrar que algo le pertenece a una persona o animal cuando el possessive noun is singular nosotros usamos el apóstrofe after después del noun ok por ejemplo yo dijera Rosina's computer pero dice cuando a regular noun is plural singular but when it is plural we write the apostrophe after the letter s o sea que cuando el nombre es singular escribimos el nombre luego el apóstrofe y luego la s pero cuando el nombre es plural pero cuando es regular oiga cuando es regular cuando es regular when it's a regular noun is plural we write the apostrophe after the letter s examples aquí está el primer example those are boys shoes vea no está aquí en esta s sino que está escribo la s y después escribo el apostrophe pero when an irregular noun is plural we write the apostrophe before the letter s examples the children's the children's playground is behind the school now 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 tranquilos preguntas this is beautiful but is preguntas todo está difícil repítelo todo por lo menos explicar esa sí pero sí repítelo de cuando es plural en plural eso esa parte la la tercera cuando son irregulars no regular e irregular ok para distinguir cuando es irregular o regular como distinguir hay que you have to learn them by heart tienes que aprendértelo de memoria es bien difícil que haya una regla digamos así para decir mire cuando es regular o cuando es irregular o sea decir no los quiero complicar pero hay vocabulario en el que yo puedo aprender cuando es un nombre regular y cuando es irregular pero voy a explicar la regla otra vez y después vamos a eso when a regular noun is plural cuando un nombre regular es plural escribimos el apóstrofe después de la letra s voy es un voy boys es un nombre regular voy es el nombre voy a ver permítame voy a ver texto voy voy es el singular singular exacto boys es el plural entonces dice acá que yo escribo el apóstrofe después de la s apóstrofe que barbaridad no lo hay acá quiero ver no está corchetes tengo mal configurada quiero ver si está mal configurada sí bueno pero ahí iría el apóstrofe después de eso dejémoslo ahí ahorita pero cuando pero cuando un irregular noun es plural es plural write apóstrofe before the letter s o sea que cuando un nombre irregular es plural when an irregular noun is plural we write the apóstrofe before the letter s ok por ejemplo solo para los verbos irregulares perdón solo para los verbos irregulares no son verbos acá corrijo que son nombres noun nombres sí sí perdón adjetivo perdón sustantivo se diría en español sería después después de la s me 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 acá la intenten con al 39 para sacar el apóstrofe tal vez le salve no no ok está mal configurado aquí quiero ver tengo no vamos a ver la coma utilice para distinguirlo ahí vaya vamos a ver la coma una tilde y espacio fíjese que eso quise poner ver la tilde es que la puse ya sé ahí está eso vamos al menos para distinguir va ahí está man 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 ajá solo quiero siempre me doy con esto aquí monday monday vaya pero ahí entienden ese hecho es decir si me acordé veamos adjetivos adjetivos entonces es vale pero ahí está ese es otro nombre irregular que podemos ver igual ya le voy a poner una hoja para que este intentemos yo sé que es me encanta ese tema pero sé que se vuelve un poco así como que un poco complejo solo quiero estar seguro de algo por eso estoy aquí aquí está plural plural singular plural pues es corrijo fue un error vale entonces es así man mens aquí por ejemplo ahí entonces eso está diciendo man es hombre men es hombres entonces dice que cuando un irregular noun es plural we write apostrophes before the letter s example los niños y aquí dice niños como se dice niño vamos a ver este otro como se dice niño child también puede decir mire se dice kill si se dice kill pero pero el más común es child cual es para decir niños no digo child digo children entonces ahí me está diciendo eso entonces es ahí donde pongo el apóstrofe y luego pongo la s para decir que el patio de los niños está detrás de la escuela es decir esa pequeña s me está diciendo que este patio ya voy a ver perdón ya voy a ver el chat veo que a mí me ha escrito este patio de quién es este patio de los niños porque sé que es de los niños por esa pequeña s sí por eso lo corregí perdón por eso estaba ahí entonces eso así sería dejo acá voy a dejar de compartir y vamos a ir a trabajar la página es un tema un poco solo hay que comprender algunas cosas quizás es uno de los ya que empiezan así pero tienen que saber como le digo usted ha ido miles de veces a Paz y Salón y no sabía por qué le había puesto ese pequeño palito arriba como dice la gente y es a ese preguntas niños lo veo a todos así como bien serios profe ese tema no pero es que tienen que o sea que dominarlo es parte por ejemplo cómo se usaría voy a decirlo my teacher's name is Carlos ¿por qué dije teachers? porque ahí le puse ese apóstrofe con esa s my teacher's name is Carlos ok así es como funciona bueno así como los veo bien animados les voy a mandar la hoja al whatsapp y trabajamos y voy a pasar por cada grupo ok los veo bien animados los vi emocionados con este tema no se emocionen vaya pues no se emocionen tanto por favor no me pidan ahorita que les dé este tema estoy teniendo problemas no están atacando los extraterrestres no así empezaron a atacarme my brain ahí lo más que van a tener que hacer en esa hoja es elegir cuál es digamos la correcta solo eso tienen que hacer ahí luego pues pueden decir los mando ahorita a trabajar el grupo ¿tienen alguna duda? ya les dije ¿verdad? ahí está ya voy a pasar por cada uno de los grupos a books belongs to my friend so so exacto sin asignar Graciela qué bárbaros Graciela y Jessica vamos a asignarlos entonces vamos 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 ahí ahí están ya teacher llámame when the noun finish en S excelente pregunta no te vine a explicar yo le iba a preguntar pero me dio pena no hombre ¿y por qué? la pena no aprende no se preocupe usted sí ah lo que pasa es que ahí tiene que ver cuál es la oración base ¿cómo está en la oración base? o sea por ejemplo digamos que así como usted puso el ejemplo de del 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 como puso el nombre de la panchita Salón si si por ejemplo es Carlos es un nombre que termina con S ¿cómo se pone la la mire no lo quise explicar porque lo vi a todos bien emocionados y les iba a confundir más es muy complicado no lo que pasa es que depende a veces de puntos de vista yo tenía un maestro uno gringo que él decía que hay que poner la S hay que ponerle la apóstrofe y la S no pero él decía que hay que poner la apóstrofe y la S o sea algo así como decir Carlos pero la mayoría hoy con poner la apóstrofe se sobreentiende o sea decir después de la S exacto después de la S si me pregunta me quedaría con S con la solo la apóstrofe después de la S exacto ok porque la otra o sea sí existe y posiblemente la hay pero es más más compleja y empieza la discusión eso es como alguien me ha preguntado ahorita cuál es correcta profesor good evening o good night las dos o sea en realidad yo siento que el good evening según lo que me han enseñado es cuando usted saluda y en cambio el good night es cuando ya ya se va esa es una hay otra esa es una la teoría la otra teoría dice que good evening es entre las seis y las ocho es un tiempo probable entre las seis y las ocho entonces es decir ahora cuál va a aceptar es como que ah no mire yo con esta me quedo por eso es de que a veces digamos no es que no se explique pero esa es como decisión suya pues por lo menos acá lo que dice el diccionario no si por eso está aquí mira aquí está el avanza profesores para qué para que mi opinión y todo eso sino que el avanza profesores lo que dice es que es un sufijo usado con nombres para mostrar qué a quién o qué cosas pertenecen a usado con nombres para mostrar la conexión o relación por ejemplo o actividades que pasan en la noche dice usado para hablar acerca de alguien particular sí eso más que todo vaya pero para responder la primera cuál sería vea tiene ese la primera versión that book belongs to my friend friend ¿cómo sería entonces? it's my friend la la ¿por qué? porque es un nombre regular exacto y además que siguiendo la regla es como así de básico a veces uno se complica pero básicamente si termina en ese le pone la apóstrofe y si no termina en ese le pone la apóstrofe y la es para ponerlo así palabras didácticamente para que no se complique en la vida ok no es tan complicado bueno pero también se los explico así porque van a hallar algunas excepciones a la regla y lo he dicho siempre bueno quiero ver la cara de decepción del teacher no para nada yo emocionado que elegancia la de Francia el igual que tuve que trabajar y ni modo tuve que cambiar me quise cambiar que mire tener tres trabajos y ser docente no es cosa fácil ay no Cristina así como que yo no entiendo la dice es que hoy si estoy me estoy cansada profe así y mañana llevo nueve horas jaladas de siete a tres profe nueve horas clase moriré yo ni ver el horario quiero todavía y yo tengo tengo un turno en la mañana tengo la doble como le conocen en la tarde y todavía hay que preparar material para ustedes y tengo que estar así sonriente porque si no me necesito vaya niña por favor si es que no hay que hacer animada la clase si si no no aguanto yo no aguanto fue así como que ya no ya no queremos estar con ese profesor solamente que quizás necesitamos un poquito más de reafirmación en cuanto a a lo del singular y plural cuando va antes la número uno por ejemplo ajá con nosotros que es literal a sí es que mire yo o sea se la voy a poner de manera más simple hay excepciones a la regla me preguntaban ahí cuando yo les dije que tenía un profesor inglés que él decía que si carlos es tu nombre y quería decir que algo te pertenecía tenías que poner el apóstrofe y la es y iba a sonir algo así como carlos es pero básicamente básicamente funciona de esta forma básicamente si no tiene ese si el nombre no termina en ese le pongo el apóstrofe y la ese y si termina en ese solo le pongo el apóstrofe antes de la ese no después por eso oígame cómo le estoy explicando si el nombre no termina en ese le pongo el apóstrofe y la ese ok y si el nombre termina en ese solo le pongo el apóstrofe donde le voy a poner el apóstrofe después por ejemplo en el en el en el primero terminó en termina en ese sí o no termina en ese que quiero ver friend no entonces cuál dedujeron que era ustedes en la literal a exacto en la segunda termina en ese sí entonces a dónde le coloco el apóstrofe después de la ese bye oh oh my goodness o sea ahora pero profe dígame en la número tres hay neighborhoods the car belongs to the family next door pues sí pero the family next door son mis vecinos sí sí los vecinos en el literal b está ah vaya esa es la excepción un apóstrofe y otra s ajá esa es la excepción que les explicaba generalmente generalmente la regla es más es simple es decir después de la s coloco el apóstrofe pero hay casos para los británicos en que ellos dicen y son muy así como que no hay que poner la s también pero así a palabras sencillas solo le coloco la apóstrofe o será también que va porque la diferencia sería vecino o vecinos exacto ajá ¿verdad? sí pero vuelvo y le digo o sea eso sí pero básicamente lo otro es como son excepciones a la regla como le digo aquí mire y cuál es correcta depende a veces de quién esté evaluando pero yo me quedaría con la neighbors porque son vecinos después la s ok bueno ok le va a complicar menos la vida yo tengo que explicar bien obviamente pero ya a la hora de los que hubo por así decirlo este para simplificarles la vida es de esa forma para el examen para el examen y ya vamos a ver lo del libro ya vamos a ver lo del manual también recapitulando si el nombre perdón recapitulando digamos si el nombre no termina en ese solo se le agrega la apóstrofe y la es exacto y si termina en ese y y si el nombre y si termina en ese solamente se le agrega la apóstrofe al final exacto de la s así sería una forma más simple de entenderlo vale ok just girls ay total difícil por no fíjense que la puedo poner más simple como la venía explicando a todos es tan simple como si el nombre termina en ese le pongo la apóstrofe después de la s y si el nombre no termina en ese pongo apóstrofe y ese así lo hemos como 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 fue eso repítalo porfa si el nombre no termina en ese pongo la apóstrofe y la s y si el nombre termina en ese solo pongo la apóstrofe después de la s o sea esa es la forma más simplificada de explicarlo ahora van a haber excepciones a la regla y por eso tengo que explicarlo todo pero básicamente esa es a grandes rasgos la explicación es la casa otra vez a todos decir así de manera sencilla si el nombre termina en ese solo le pone la apóstrofe después de la s y si el nombre no termina en ese póngale la apóstrofe y la s y significa ¿y significa? ¿cómo así? ajá ay que sencillo permita ¿ya entendió Graciela? sí va y explíquele a sus colegas pues que vamos a identificar que el nombre regular va a ser singular o plural simplemente si el final de la de la palabra lleva la s no además que todo digamos para poner el posesive noun cabal tengo que saber lejos de que sea plural o singular o irregular o regular si el nombre termina en ese solo póngale la apóstrofe después de la s si el nombre no termina en ese apóstrofe y ese exacto ¿por qué no lo explico así antes? tengo que explicarles todo pero ya les descompliqué la vida ¿sí o no? sentí que se me abrió la cajita de Pandora ah vaya perfecto ya y los demás ¿ya entendieron? más o menos más o menos tranquila ahí está Jessica decirlo vuelvo a repetir si el nombre termina en vamos a ver el ejercicio veamos el ejercicio en la uno friend termina en ese ¿sí o no? no no ¿cuál va a ser la respuesta? llevaría apóstrofe y luego la s exacto así es cuando llevaría apóstrofe y luego la s ¿qué significa? ajá ¿qué es lo que he estado explicando? ¿qué significa la apóstrofe y la s? pertenencia pertenencia exacto quiere decir que esos libros le pertenecen a mi amigo eso son los libros de mi amigo ah perfecto Alexander la pregunta en el caso de la de la oración número dos siempre sería friends con apóstrofe y luego la s exacto oh no perdón ¿cuál sería Jessica? tiene razón ¿cuál sería? ajá porque ahí creería que solo sería la apóstrofe la que tiene la apóstrofe porque ya friends tiene la s ya 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 sí ajá ajá esa era la duda porque ajá sí ya pues sí ya la entendí ya entendieron sí bye qué bien mire 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 dígame en la tres que nos referimos a la familia ajá la tres tiene una trampa ajá yo explicaba que es una excepción a la regla digamos que ambas podrían ser aceptadas pero para quedarme con los que le he enseñado pongamos la a exacto porque termina en s la palabra exacto lo que pasa es que sí existe voy a explicarles a ustedes algo extra de las palabras cuál está mal escrita de las que he puesto ahí en el chat ahorita en inglés cuál está mal escrita creería que la segunda uno por qué porque no tienen la u qué dicen los demás nadie quiere decir nada nadie quiere quemar como dicen los hipotes las dos están correctas y cuál es entonces ah no tampoco las dos están correctas lo único es que uno es inglés británico y el otro es inglés americano el inglés británico le pone esa u como color el inglés americano dice color y cuál es correcto entonces las dos cuál prefiero yo que aprendan inglés norteamericano es el que más le va a servir no va a andar por ahí por la vida water can you please give me the water o sea give me water ok ah pues hacia eso va esa diferencia ¿queda claro hoy niños? sí me llega voy a irme con las cinco para que también aprendan pobrecitos darles la vida ¿quieren que les dé la vida? la forma más fácil es si el nombre termina en S le pongo el apóstrofe y si el nombre no termina en S le pongo apóstrofe y S sencillo claro ¿por qué no lo expliqué así antes? tengo que explicarles todo pero esa es la forma más sencilla la tres ¿cuál es la correcta en la tres? ambas en teoría pero para efectos de lo que les he enseñado ¿cuál sería la correcta? apegándome a la regla a lo que les he enseñado la A o la B en la número tres la A exacto y la B sí dependiendo a ese de qué tan profundo te vayas al inglés sí yo explicaba en otro grupo y dije esto voy a escribir en otras palabras ¿cuál de las dos palabras son las dos ¿cuál está correcta y cuál no? ¿cuál es el significado? no las dos significan lo mismo no pero ¿cuál es el significado? trabajo labor y labor ¿cuál es el primero? both are right the same en both are right solo que si te quiere escribir inglés británico escriba la primera y si quiere escribir inglés norteamericano escriba la segunda entonces bajo ese contexto es que a mí cual me sirve que entiendan la segunda pero tienen que entender las diferencias que a veces existen en contextos culturales y peor en inglés se ha diseminado en tantos países que que bueno pues no son ni los acentos iguales ni la forma de escribir dígame cuenta la leyenda que los ingleses se ofenden si uno les habla en el inglés anglos el inglés exacto entonces para hacer el plural sería si termina en ese le agregamos el apóstol pero la es si no ese y el apóstol como como a ver repítame otra vez sería el revés repítame la clave que acaba de dar para lo de si termina en ese solo pongan el apóstrofe y si no termina en ese entonces pongan el apóstrofe y la es ok y en la uno y la dos tiene la clave si usted ve la uno cuál sería la uno la a o la b la b no cuál sería la a la a ¿por qué? porque no termina en ese entonces tengo que ponerle el apóstrofe y la s así y en la número dos cuál sería la correcta la b la b ¿por qué? porque termina en ese entonces que tengo que ponerle nada más solo la apóstrofe exacto ¿está claro así? sí más fácil ok William me llega sí es la forma más fácil pero te voy a explicarles todo ya después después de analizar y quebrarse un poquito la cabeza ahí está la explicación más fácil para que pues lo comprendan ok 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 eso sería como para hacer la forma contractual del posesivo es que no tiene forma contractada o sea es decir es el posesivnao así se le conoce a eso posesivnao ok digamos no hay forma contractada en este caso que se contractan otros pero este no así se conoce como posesivnao ok ok va bueno salgamos de la sala entonces vamos a salir de la sala no so va aplaudes pensé que se le había olvidado nos dejó abandonados pensamos que nos iba a dejar abandonadas o se quedó dormido o se apoderaron los alienígenas me abducieron hasta el momento aún con tres trabajos yo con un trabajo ya no puedo hay días que disfruto mi trabajo y se va más cuando tiene alumnos como nosotros los disfrutamos no, no, usted es así fíjense que así es un buen grupo ¿cómo se dice? ay, perdón ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? amo lo que hago en inglés el sábado lo vamos a restar está bien me parece escríbalo, ya lo escribió ahorita 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 es I love what I do I love what I do I love what I do exacto anótenlo niña I love what I do vamos a lo que hay I love what I do I love what I do I love what I do no, in my case really, really I love what I do mi esposa me critica no, es que usted se ve contento dando clase aunque después así aunque después se pelee conmigo no, niña no, en eso qué barbaridad perdón no, 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 no no, no se preocupen vamos aquí está en el manual ya vieron los possessive adjectives y aquí están los possessive nouns así están básicamente como les dije a todos la forma más fácil es si el nombre termina sin S le pongo la apóstrofe y la S y si no pues solo el apóstrofe y aquí está your teacher's name a ver your teacher's name quién se sabe mi nombre completo Roberto Roberto Carlos Alexander Carlos Alexander 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 perdón Carlos Alexander Najarro truco 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 excellent a classmate's occupation teachers aquí hay un montón de teachers there are a lot of teachers 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 your classmate's name i don't know claudia susana adi wilfredo christian a classmate's last name rodríguez que no quiere ponerse jessica quintanilla también the longest class the longest last names aquí en inglés por ejemplo middle name a veces dependiendo de quien lo vea puede ser el segundo nombre o el segundo apellido y last name es el apellido vaya boss name boss name the big boss name susana carolina eso susana carolina es boss oh sorry es boss she's a boss hay una cristina hay un tema en el que tenemos que hablar de los jefes vaya vaya ya viste la hora que es verdad ana cristina y todavía está mandando mensajes de lo que hay que ver mañana después de las cuatro ya sabe ella french style después de las cuatro no messages me pierde el respeto respect no gmails no gmails no ok so let me stop to share my screen ok write down on the chat escriba este en el chat el nombre de su jefe pero usando el este el posesivo el posesive noun ok my boss name luego puede escribir el nombre de su amigo el nombre de que se yo o sea pero use el posesivo ok hasta el del perro el de sus hermanos que se yo pero usemos los posesivos ok precisamente tienen que ser el del jefe eh no ya si ya ya cuando dicen eso así no no va pues otro no el punto es ah va este adi que le faltó a eso adi my boss name my god it's my teacher my boss tenia que poner otro nombre espere voy a solucionar espere espere que le falta ahí como que le faltó ahí que le faltó ahí jose alexander que le faltó no teacher ah ah el is el apóstrofe y la s que es el posesivo noun adi ay si cierto perdón igual jose alexander no encuentro el apóstrofe ah eso puede ser va póngale aunque sea una coma para saber dos comillas no puedo póngale porque a veces si es cierto el apóstrofe cuesta a veces hay que configurar es como encontrar la cedilla saben que es la cedilla verdad no lo encontré pero al revés así está bien ese es acento es tilde perdón le falta una s a ese boss graciela le falta el apóstrofe y la s y el mío me puso dos o y eran dos s claudia era dos s perfecto adi ya sabemos vale recuerden que ahí tengo que decir is my boss name is ok les voy a mostrar un poco el manual que hasta ahora ya no nota la mente tish boss name is my boss name is exacto aquí porque tiene dos puntos no se pone pero generalmente digo my boss name is ok yo te puse my boss name is oh my god my boss ok my boss name is le faltó adi hoy le faltó el is ajá ajá claudia ha sido solo me hace recordarme dígame brenda levantó la mano ay no tengo una duda en este caso como vos lleva una ya vi que nos escribí así pero por llevar una s al final no aplica eso lo pone el apóstrofe y luego la s fíjese que generalmente vuelvo le digo es una excepción a la regla el problema es que uno trata así como de enseñarle lo más básico y la forma pero ya vio y lo puede ver lo voy a compartir una vez más en el manual que ya ve que está así escrito si ya vi en el manual ajá si ahí está es por eso no es decir yo les he enseñado la forma más fácil y más práctica de aprenderlo pero tienen que saber que hay excepciones a la regla ok eso es lo que sucede por eso se los digo así ay no sé quiero ver quién es lo siento veamos Marisol Patricia perfecto vaya pero y otros solo el del nombre ah vaya my teacher solo que Claudia dejé de usar la ñ my teacher's name y cómo se pronuncia eso my teacher's name is como la ñ no existe va tú seguí es correcto perdón no 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 worry ajá continuemos pues ya vi porque el nombre del chucho el de la mascota el del mejor amigo el del mejor compañero qué sé yo y siempre se tiene que empezar con my no verdad no puede decir si quiere delatar a su amiga puedo decir her no sé her friend's name is el nombre del amigo de ella es qué sé yo quiere delatar al amigo ahí usted decía a quien quiere delatar es su decisión ahí a quien quiere delatar my son's name ah va perfecto Claudia Marcela muy bien my son's name ajá my dog's name is Rintin Rintintin ok good si sabe el de una amiga her dog her dog's name I don't know I mean her name his name is Luis your friend's is Christian su nombre es Luis el amigo de ustedes es Christian sospechoso my best friend's name is Irving good no sé si está bien esto my cousin's name is Susie her boyfriend's name is Chayano no es mío es mío si por eso por eso Rosina su el nombre de su novio así gracias el nombre de su novio es her boyfriend's name is Chayano pues si pero de quien quien es ella su Rosina ah bueno este Rosina en ese caso es my husband's name ok Graciela my husband's name is Josué muy bien Graciela perfecto bueno quien dije que se iba a quedar hoy yo yo Claudia los demás antes de terminar yo solo para que la oración que yo escribí se comprenda bien tienes razón her boyfriend's no es que ahí está bien el nombre del novio de ella es Chayano ajá pero si pero ahí o sea de quien ella ah pues si lo que pasa es que el her muchas veces tiene que tener una referencia aquí como no tenemos suponemos que usted ya sabe quién es ella ajá ajá pero si yo no hubiese querido poner en la oración Rosina ah por ejemplo Rosina coma her boyfriend's name is Chayano ok ok Brenda pregunta y después no es pregunta es un favor diga será que comparten el chat el enlace de la plataforma es que siempre se me quedaron en este chat o en el chat de whatsapp vaya yo se lo comparto solo termino acá y ya se lo comparto gracias ok bueno chicos que bueno que no se han dormido aunque no se han dormido aunque algunos ya están cerrando sus ojos you can close your eyes go to your bed all in you can feel your pillow over your head you can feel your pillow bye 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 see you tomorrow good evening good evening good night have a sweet dream bye bye ok claudia claribel menjibar de santamaría tell me how can i help you como le ayudo esta clase me ha costado un poquito ah ok pero yo creo que al al estudiarla ya pero si quiere con gusto le doy por lo menos una repasadita así sencillita como dicen eso estaba viendo acá en la hoja que nos mandó este cuando usar cada cosa y de todos modos ya voy a ver si ahora o mañana temprano les subo la les subo la presentación ok ahm bueno donde donde presento yo más dificultad es en el cambio de pronombre pronombre son ¿verdad? ah possessive noun ajá possessive noun cuando lo cambian vaya pero eso es fácil por ejemplo voy a decir su caso usted no dice hay que es el pronombre para yo para decir mi nombre sino que dice my porque está diciendo a quien le pertenece ese nombre entonces por eso dice my si va a decir el de él ¿cómo diría? is exacto y si va a decir el de ella here her 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 y si va a decir el de eso it's it's y si va a decir el de ellos theirs y si va a decir el de el nuestro or ajá vaya ve no pero eso una vez más es como le dije a todos bastante sencillo allende de sus excepciones básicamente le digo yo es voy a usar este vaya si el nombre así como voy termina sin s entonces voy a ponerle a voy le pongo el apóstrofe para este caso voy a usar el acento y ya le pongo la s ah pero si el nombre termina en s entonces solo le coloco el apóstrofe no le coloque el apóstrofe no me parece voy boys así y para usarlos este por ejemplo puedo decir my sister have two boys como my sister have two boys vaya ahí puedo decir the boys my sisters ajá puedo decir por ejemplo de boys más two boys no sería pérdese ah sería así ve así sería boys quiero ver nunca más ay no sé así sería como se lo escribí porque de quién son los chicos de my sisters ah de su hermana entonces esa ese con ese palito quiere decir de quién son las cosas este este es una forma abreviada del posesivo así se le conoce posesiv noun antes se le conocía como el genitivo sajón tiene que entender que el inglés viene de los del idioma más viejo es el inglés el alemán y el o sea tiene que le tendría que explicar por ejemplo que viene de los putos y los sajones y ellos fueron diseñando esta forma de hablar y con algunas de ellas nos hemos quedado como es el caso de esta el apóstrofe únicamente va en el en el pronombre en el sujeto en el sujeto al cual le pertenecen las cosas por ejemplo yo si yo quiero decir su computadora yo tendría que decir claudias claudias comp exacto computer computer ajá claudias computer la computadora de quien es my computer exacto entonces pero ese ese apóstrofe con esa s me está diciendo de quien es esa computadora my my sister's boys ok ok con la estudiadita de mañana porque esta mañana la repito vaya no no se preocupe espero que si entonces trate de hacerlo ya hasta que haya estudiado la tarea la tarea no la he hecho y no ha entrado a la plataforma ay no mañana voy a entrar es que he estado pero súper topada todos estamos así los profesores ahorita estamos con organizaciones que capacitaciones si yo estoy terminando un proyecto de grabación y estoy entregando unas tareas si no y ustedes pero yo mañana el ritmo es algo así si es que no ya tengo como tres horas de estar sentada ahorita antes de la clase pero si no no se pone uno no sale pero yo lo paso en la mañana me queda una hora una una de esas de esas fantásticas horitas libres si me voy a levantar temprana porque no he hecho ninguna tarea ay no sé así toca hoy ya trabajo para el sector público pero hace años trabajé para un colegio bilingüe a las tres de la madrugada pasaba haciendo tareas poniendo notas de participación ya sé ya sé la vida se ve que es bien responsable gracias a dios va a dar varios cursos fíjese que con ellos o sea si he dado varios no nos va a dar a nosotros el siguiente si pasamos fíjese que a veces me asignan hasta digamos dos hasta el nivel tres ay si por lo menos depende ahí de ellos de ellos depende ahí y después de también a veces les mandan una evaluación a ustedes y ahí ustedes pueden poner algún comentario vamos a pedir porque yo siento que he aprendido bastante en estos últimos días vaya que bueno mire eso es para mí creo que usted como profesora sabe la satisfacción que uno siente no yo no soy maestra pero ya pero pero sabe que es estar enseñando más o menos vaya pero sabe que le digan a uno ey eso que me enseñó me he aprendido no increíble fíjese que todo o sea se me ha quedado el solo oírlo hablar a usted que bueno mire que bueno espero también que como le digo tengan esa práctica oral yo sé que a veces cuesta ir uno por uno porque son 20 ustedes pero he visto no yo este aquí en mi trabajo y con mis hijas no I'm not no I'm not please be quiet tell her be quiet ok behave no I'm not yes I am yes I am no I'm not I'm not el alfabeto me acostaba se me ha olvidado hasta la pero pero ahí voy yo practico pero qué bueno eso es muy bueno en mi caso estoy para servirles estoy ahí pendientes con algunas cosas con algunos pero voy a tratar a veces ya el fin de semana estoy un poquito más desocupadito a veces y llamando algunas cosas pero verdad que el sábado el viernes es el último día de clases el viernes es el último día de la semana de clases o sea mañana tendría que completar cuatro tareas y el viernes en la noche la última y si no sábado a las siete de la mañana porque yo a veces a las siete estoy escribiendo no yo creo que mañana lo que pasa es que mañana digamos todavía faltaría la tarea cinco que no la he explicado porque es la clase cinco digamos que es una es como le puedo decir es tarea clase explicada tarea asignada por así decirlo entonces si usted hace la tarea de mañana posiblemente no vaya a entender si no se lo ha explicado no yo voy a llegar hasta la de ahora hasta la noms noms possessive noms possessive noms sabe que me cuesta a mí que siento la lengua enrollada si quiere mi consejo busque música de los sesenta setenta ochenta noventas oígala unas dos tres cuatro veces y ya después empiece a enrollar la lengua así como yo quiero hablar y como que close your eyes y así varias yo le digo ayer me decía alguien mire cántese otra y empecé con the way guys say goodbye y eso ayuda a desarrollar eso ayuda un montón a pronunciar y a desarrollar la lengua y de ahí también estamos trabalenguas puede buscar trabalenguas en español y en inglés así como can you can I can I can I can I can I así de sencillo gracias ahí estamos para servirle vaya una buena noche nos vemos mañana esperamos pues a la misma hora y por el mismo canal have a good night have a good night y Gracias.